hola no sé qué tan bien me vean pero estoy grabando esto súper random porque salió el vídeo de goodbye de 21 entonces esto lo van a ver en el vídeo de noticias porque quería aguantarme para hacer como les dije como una sola reacción pero la verdad es que es 21 yo no me aguanto si oyen un ruido extraño es mi computadora que está muriendo y son como imágenes de pero si el perrucha como siempre en perra no sé está muy triste de verdad está muy triste la canción está muy chida el vídeo está muy chido es muy sencillo pero está muy triste pero vayan a ver el vídeo actualmente hoy 19 de enero del 2017 a las 9 y media de la noche el vídeo ya lleva un millón ochocientos setenta y cinco mil seiscientos sesenta y seis visitas ya va para los dos millones o sea en menos de 12 horas rebasó el millón el vídeo y pues como no es tu ni bueno entonces esto que acabaron de ver fue mi reacción al nuevo lanzamiento de 21 con su canción goodbye que el día 20 de enero fue lanzada y esto marca la desintegración oficial y despedida de uno de los grupos más importantes de la agencia yg entertainment pero entérate que es lo que dijo el cio de esta agencia al preguntárseles sobre los motivos de separación de 21 y sobre los próximos proyectos que tiene para los chicos de big bang así que acompáñame en la siguiente nota en una reciente entrevista ofrecida por yang hyunsu presidente de yg entertainment declaró que jamás imagino que el alcance de big bang llegaría a ser tan grande a pesar de eso los integrantes del grupo tienen también actividades en solitario por lo cual este 2017 el grupo se tomará un descanso en sus actividades conjuntas y se dedicarán a promociones y diferentes actividades como solistas se encuentra trabajando en su próximo álbum que lanzará en el mes de marzo y dragon al igual está trabajando en un nuevo proyecto de yang tiene en mente la preparación de un nuevo álbum y de zoom realiza una gira por japón por otro lado yo estará inactivo durante dos años ya que desde el año pasado anunció que se listaría en el servicio militar en cuanto al escándalo político que ha enfrentado por haber recibido favores por parte del gobierno mencionó que él no tiene tiempo para la política me gusta mi trabajo y le dedico todo mi tiempo por lo cual he evitado al propósito la política fue lo que declaró yang hyun-suk por otra parte mencionó los motivos de la separación de 21 a pesar de que min si se cambió de agencia decidimos que mantendríamos el grupo pero lo cierto es que debido a la salud mental de park pong que empeoraba decidimos finalizar las actividades de 21 ella quería seguir trabajando con el grupo y estaba dispuesta a hacerlo pero fue para mí más importante su salud mental y por eso se decidió el final del grupo fue lo que yang hyun-suk dijo sobre la separación de 21 recordemos que en el pasado justo en las promociones de su último álbum crush park boom fue víctima de un fuerte escándalo por consumo y portación de drogas lo cual causó un grave daño en la salud mental de la idol que constantemente recibía comentarios de odio asimismo el cio confirmó que esta no es una separación prolongada sólo se trata de una pausa en la carrera del grupo ya que planea en el futuro un reencuentro como recientemente sucedió con el grupo femenino es ahí es pero sin que pase tanto tiempo así que fans de 21 no tendremos que esperar mucho para ver de nuevo al grupo en acción mientras tanto minzi escribió en su instagram que se enteró del lanzamiento de la última canción del grupo por medio de la prensa asimismo agradeció a sus fans por el amor recibido durante todo el tiempo que estuvo en 21 en otras noticias si tú creías que station de sm había acabado pues estás muy mal pues recientemente se anunció que el integrante de super juniors y eso será el próximo idol en sumarse a los lanzamientos de station darling you será el nombre del tema que el cantante lanzará a dueto con sulgi del red velvet el cantante anunció que estuvo participando en la producción del tema además junto a un hug de super junior escribió la letra de la canción el tema será revelado el día 22 de enero mediante la plataforma de música digital station actualmente jesun se encuentra grabando para el drama boys por el lado de bts se ha anunciado a través de una publicación en twitter que el actual light stick del grupo será reemplazado por uno nuevo el día 16 de enero el grupo reveló una imagen de una misteriosa bomba en su cuenta de twitter recordemos que el actual light stick de bts es una bomba plateada además de esto recordemos que bts ha anunciado que lanzará una versión repage de su álbum wins en los próximos meses por otro lado en la reciente entrega de los seúl music awards el grupo se llevó a casa cuatro premios dentro de los cuales destacan mejor vídeo musical del año y mejor álbum del año si quieres enterarte de los ganadores completos espera mi vídeo del día domingo ahí les daré una nota sobre todos los ganadores y los premios que recibieron los grupos la actriz coreana por cine mostró su apoyo al recién finalizado drama romantic doctor kim pues en el último día del rodaje del drama la famosa actriz envió a sus colegas un carrito de snacks en el cual se podía leer en tono de juego la doctora john del hospital kokil apoya a la familia del hospital dolda recordemos que el año pasado para cine encarnó a la doctora john en el drama doctors con el cual ganó mucha popularidad por cine ha trabajado con los actores del reparto en diferentes proyectos como la película de royal taylor's y el drama pinocchio chicos rain se nos casa así es y a mí aún no me ha llegado la invitación a la ceremonia así es como lo oyes tendremos boda dentro del kpop todo esto se dio a conocer el día 17 de enero y tomó a medio corea por sorpresa ya que mediante el instagram del idol publicó una imagen de una carta escrita a mano tras la unión de ambos idols ellos se convertirán en la pareja con mayor fortuna dentro de corea del sur ya que ambos cuentan con un gran poder adquisitivo que se refleja en la numerosa cantidad de bienes raíces que posee cada uno y que están valuados en millonarias sumas de dólares por otro lado tenemos que los comentarios maliciosos en contra de los idols de kpop no han cesado esta vez la víctima fue taejeun de girls generation pero para esa nota vamos a enlazarnos con sakura uni hasta el otro estudio para que nos dé más detalles sobre esta noticia vamos contigo sakura así es shiro obvio los internautas coreanos parece que no se dan cuenta que los idols de corea del sur tienen vida propia y es que piensan que estos idols van a estar a su disposición y haciendo lo que en sus retorcidas mentes pasa tal fue el caso que se vivió esta semana y es que hace algunos días un comentario malicioso en el instagram de taejeun logró llamar la atención de los fans de la idol ya que hace un par de días atrás la integrante de girls generation publicó una foto en su instagram donde sostenía un producto de belleza y utilizando un filtro de gatito ya saben de esos super cute pero no tardó una persona mal intencionada que criticó a taejeun por utilizar un filtro que según para ella o para él la verdad es que no sé ocultaba su cirugía de doble párpado que le importa digo yo no pero no terminó ahí ya que cuestionó el por qué taejeun no apoyaba el debut de seojeun tal como seojeun lo hizo cuando debutó taejeun ante esto taejeun decidió contestarle a la fan con una serie de selfies donde ella aparecía sin maquillaje obviamente radiante toda bella como demostrándole que ella es natural y ella va a ser siempre bella sin duda una respuesta con guante blanco pero esta no es la primera vez que taejeun es víctima de los comentarios maliciosos pues obviamente no sé si ustedes como que recuerden que en el pasado ha tenido enfrentamientos con otras personas taejeun es de las pocas artistas que no se deja ni deja pasar este tipo de situaciones y siempre les da una merecida respuesta y es que la verdad se lo merecen porque andan entrometidos metichones en la vida que no es suya que se preocupen que se vayan a tallarle los talones a las calcetas de sus maridos no estás de acuerdo pero cuéntanos sakura qué respuesta hay sobre el tema legal y es que tú no me dejarás mentir pero ya ha habido casos similares y las agencias de kpop han dicho que tomaran acciones legales en contra de todos estos claro por supuesto a pesar de todo esto los internautas coreanos y los mensajes y comentarios maliciosos no han cesado por parte de ellos e incluso ese muerte también dijo que no tolerará este tipo de acciones y tomará acciones legales en contra de quien difame inicia escándalos o insulte a sus artistas porque quieras o no le están haciendo un daño físico y moral y psicológico a todos los idols entonces está bien que las agencias empiecen a tomar conciencia y empiecen a tomar acciones legales en contra todos esos fans que se creen que tienen la verdad absoluta en sus bocas y piensan que son perfectos y la verdad es que no por otro lado estoy súper emocionado pues el guapísimo chen de exo será el primer artista invitado a participar en el proyecto mixto junto a dynamic duo quienes son grandes representantes del hip hop se espera que esta colaboración sea lanzada a finales del mes de enero así que hay que estar un poco atentos a este nuevo lanzamiento esta semana también se anunció que la cantante boa y el actor juwon están saliendo parece que el amor dentro de los idols coreanos está floreciendo fuentes cercanas a la pareja han mencionado que su comunicación es muy buena y que además siempre se pueden mantener en contacto a pesar de sus apretadas agendas se reveló que la pareja ha estado saliendo e intentando llevar una relación tranquila y cauteloso desde finales del año pasado recientemente se informó que la unidad en city 127 tras haber lanzado su reciente mini álbum alcanzó el primer puesto en billboard como el álbum más vendido así mismo como el álbum más buscado dentro de las listas mundiales esto demuestra la influencia global que el grupo ha conseguido en sólo seis meses desde su debut en el mundo de los dramas las cosas se ponen muy candentes pues en sus episodios finales el drama legend of the blue sea logró conseguir un 22 por ciento de audiencia lo que lo coloca como uno de los dramas más vistos de la temporada mientras tanto el drama naked fireman que inició sus transmisiones esta semana logró un 5.3 por ciento de audiencia por otro lado el drama goblin de tvn ha terminado sus grabaciones y se espera que en sus episodios finales logre rebasar el 18.6 por ciento de audiencia que consiguió replay cifras que son muy buenas al tratarse de dramas que se transmiten por televisión de paga mientras tanto se ha anunciado que los episodios especiales del drama se emitirán a inicios de febrero donde se mostrará material exclusivo como bloopers entrevistas y otros datos curiosos sobre la historia y pues bueno chingús hasta aquí el vídeo del día de hoy espero les haya gustado estas son sólo algunas de las noticias que estuvieron saliendo toda esta semana si tú te quieres enterar de qué es lo que sucede en el mundo coreano pues sígueme en mis redes sociales acá en la caja de descripción te las voy a dejar porque por ahí siempre estoy posteando y compartiendo información sobre los idols de kpop y sobre eventos de kpop así que sígueme en mis redes sociales suscríbete a este canal para que cada que yo suba un nuevo vídeo pues te puedas enterar y pica la campanita que está a un lado del botón de suscribirse y así activas las notificaciones y youtube te va a avisar cada que yo suba un nuevo vídeo con noticias o con curiosidades de tus idols de kpop recuerda que los días martes tengo una sección que se llama martes de 10 donde estoy subiendo curiosidades en general sobre el kpop así que no te lo puedes perder ya van dos vídeos espero seguir haciendo más vídeos sobre este tema también regreso sakura unida canal voy a tratar de meterla más en los vídeos espero y les agrade esto y pues bueno yo soy shiro y nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye número 9 sabías que el kpop es un género musical relativamente joven así es este género musical surgió en 1995 con la creación del primer grupo musical llamado h o ti